Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones en donde dice todos para que seas de los primeros en ver mis recetas. Dios me le bendiga mis corazoncitos en esta oportunidad a petición voy a preparar unos rellenos de papa. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo cuatro papas bien hermosas que vamos a hacerlas en relleno. También aquí ya tengo quesillo super especial que le vamos a poner pero si usted en el lugar que está no encontrará quesillo le puede poner mozarella y le vamos a poner loroco. Esta florcita de loroco aquí en nuestro querido El Salvador abunda mis corazoncitos y es bien deliciosa. Por eso le voy a poner loroco. También le vamos a hacer una salsa natural con cinco tomates, tengo chile verde, dos dientes de ajo, cebolla. Vamos a ocupar huevos también para batirlos, para hacer los rellenos. Aquí tengo seis huevos y también tengo harina de pan o todo uso para darle firmeza al huevo. Vamos a ocupar la licuadora y vamos a ocupar la batidora. Estos son todos los ingredientes para preparar estos riquísimos rellenos de papa. Como primer paso aquí ya le quité la cáscara a la papa. Ahora la vamos a partir en rodajas. Vamos a partirla con mucho cuidado. Aquí ya tenemos una. La vamos a poner en agua para que no se nos oxide. Ahora le voy a hacer así más fácil, siento yo, mis corazoncitos. Aquí sacamos tres. Otras tres. Por eso hay que escoger papa grande, para que nos salgan varios rellenos. Aquí ya tengo el agua hirviendo donde vamos a cocer la papa. El agua tiene que estar hirviendo. Ahora vamos a poner ya las rodajas de papa. Le voy a poner un diente de ajo y vamos a ponerle sal al gusto. Ahora voy a tapar y vamos a esperar que la papa se nos ablande. En lo que la papa se nos está cociendo, vamos a aprovechar el tiempo que vamos a sazonar el quesillo. Aquí tengo una libra de quesillo súper especial. A mí me encanta el súper especial porque es bien riquísimo. Y aquí también, aquí ya tengo el oroco que le vamos a poner. Loroco, flor de loroco. Que aquí en nuestro querido El Salvador, abunda el oroco. Y a mi familia le encanta el oroco en los rellenos. Si usted no tuviera quesillo o loroco, también lo puede hacer con queso mozzarella. Y en vez de loroco le puede picar tomate, le puede picar cebollita y chile verde al mozarella para que le quede bien gustosito el relleno. Así es que yo lo estoy haciendo con loroco porque aquí abunda mis corazoncitos, aquí en nuestro querido El Salvador. Vaya, aquí ya lo tengo bien sazonadito con loroco. Ahora lo voy a reservar. Ahora vamos a cocer, aquí ya tengo el agua en el fuego donde vamos a cocer la salsa que va a llevar nuestros rellenos. La vamos a hacer natural. Le voy a poner cebolla. Vamos a ponerle, aquí tengo seis tomates. Tengo aquí. Le voy a poner chile verde. Le voy a poner dos dientes de ajo. Y vamos a ponerle sal al gusto. Ahora voy a tapar y vamos a esperar que se nos cosa bien el tomate. Ya pasaron diez minutos de tiempo de tener la papa cociendo. Vamos a revisarla. Ya se siente blandita. Así es que le voy a apagar el fuego y vamos a sacarla ya porque no la quiero tampoco muy demasiado blandita. Tiene que quedar algo también durita porque ya en el cocimiento del relleno se terminará de cocer. Así es que yo ya la siento blandita. Ahora vamos a sacarla. Si nos queda demasiado blandita se nos puede deshacer. Así es que tiene que quedar algo durita. Ahora la voy a poner en una bandeja a que se nos enfríe bien. Ahora la voy a ir poniendo aquí para que se nos enfríe bien porque no puede ir muy demasiado caliente porque se va a deshacer el quesillo. Ahora vamos a esperar que se nos enfríe bien la papa para rellenarla. Ya pasaron cinco minutos. Ya el tomate ya está bien cocidito y les pide un aroma tan riquísimo donde ya sacaron todos sus sabores estos vegetales. Ahora le voy a apagar el fuego y vamos a esperar que se nos enfríe bien la papa para licuarlo. Ahora vamos a licuar la salsita. Vamos a ponerle el tomate, chile verde, cebolla y ya. Con todilla y el agüita la vamos a licuar. Y aquí ya tenemos licuada la salsita. La voy a probar. Está bien gustosita. Está pero riquísima. Ahora la vamos a dejar reservada. Ahora aquí ya tenemos la papa ya fría. Vamos a hacer ya los rellenitos. Vamos a ponerle quesillo súper especial. Vamos a ponerle otra tapita. Vamos a rellenar otra papa. Y así vamos a hacer toda la papa rellena de quesillo. Ahora vamos a batir los huevos. Aquí tengo cinco claras. Solamente cinco huevos voy a hacer porque me salieron pocos rellenos. Aquí según los rellenos que hagamos, así vamos a hacer de huevos. Ahora vamos a comenzar ya a batir las claras. Ahora ya tenemos a punto de nieve ya las claras. Le vamos a poner las cinco yemas. Y aquí mismo le voy a poner dos cucharadas de la sopera de harina de pan o todo uso. Para que nos dé firmeza al relleno. Ahora vamos a mezclarlo así para que no nos vaya a llenar de harina. Ahora vamos a hacerle despacio y comenzar a batir. Y aquí ya tenemos batidas las claras con las yemas. Cuando comencé a hacer las claras puse a calentar el aceite para hacer los rellenos. Para que el aceite ya esté caliente cuando comencemos a hacer los rellenos. Aquí ya tengo el aceite caliente donde vamos a hacer los rellenos. Vamos a comenzarlos a envolver con el huevo. Estos rellenos, mi corazoncito, nos van a quedar pero riquísimos. Y fáciles de hacer. Han pasado dos minutos. Vamos a darle vuelta. Con mucho cuidado mi corazoncito. Ahora vamos a sacar ya los rellenos. Lo voy a ir poniendo aquí al lado. Ya aquí la cacerola la tengo con tomate y cebolla. Aunque ya la salsa ya lleva todos los sabores. Ahora vamos a hacer otro relleno. Ahora aquí tenemos los últimos rellenos. Aquí ya tenemos los rellenos en el fuego. Ahora le vamos a poner la salsita que le hemos preparado. Ahora vamos a tapar y vamos a esperar que suelte el hervor la salsa y que saque todo el sabor con los rellenos. Ya pasaron cuatro minutos. Ya la salsita ya está bien cocidita. Y los rellenos ya tomaron el sabor de la salsa. Ahora le voy a apagar el fuego y lo vamos a servir. Si tiene Instagram puede encontrarme como cocinando con Eli. Vamos a servir esto riquísimo. Relleno de papa. Le vamos a poner arrocito. Vamos a agarrar el relleno con mucho cuidado que nos ha quedado pero riquísimo mi corazoncito. Prepárenlo. Y me cuenta en mi grupo de Facebook cocinando con Eli S.B. Vamos a ponerle salsita. Salsita al arroz. Vamos a acompañar con unas ricas tortillas como buen salvadoreño. Y así nos quedaron de riquísimos estos rellenos de papa. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!